Es Luis Vargas, el consejero del chaval Dime Rey Supremo, que debo hacer Hoy tu me hablas de lo que sientes por ella Que a tu alma la esta matando una pena Tu me dices que la amas con pasión Pero que te tiene herido el corazón No me pides que te ofrezca mi opinión Pero escucha, escucha el corazón Igual que una palomerita Esta mi corazón en este pecho De que quiera o no seguir latiendo Confuso esta por lo que ya le ha hecho Él escucha la voz de las arterias Le dicen ellas casi falleciendo Que el veneno de amor que le inyectaron Las mismas ya están endureciendo Ay, 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 mujer Hazle un cateterismo Cúrale su corazón Que se los tuyo tu olvido Ay, 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 mujer Por favor limpia mis venas Haz este veneno salir Haz este veneno salir No dejes que yo me muera Oye, ay, 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 oye chaval Dímelo Luis Suéltala Te lo aconsejo Suéltala Ay, no, no Cuando una mujer Dice que se va Ya no te quiere Así que suéltala En banda chaval Ya lo digo yo Tú me dices que la amas con pasión Pero que te tiene herido el corazón Tú me pides que te ofrezca mi opinión Pero escucha, escucha el corazón